Shell es la popular estrella de TikTok, modelo y estrella de Instagram de Australia. Es conocida por su apariencia hermosa, sonrisa adorable, poses de modelaje, estilo y personalidad asombrosa. Es una de las jóvenes más conmovedoras de TikTok. Ha aparecido en numerosos vídeos. Básicamente es conocida por sus cortes de vídeos de sátira, grabaciones conmovedoras y ajustes de labios en TikTok, musical, Lee. Su presencia en los medios basados en la web se está desarrollando a un ritmo sorprendente. También es famosa por sus llamativas fotos y vídeos de Instagram. Ella tiene un gran número de seguidores. En poco tiempo la estarás observando en sesiones de modelaje. Él es oriundo de Australia. Su edad es de alrededor de 21 años de edad a partir de 2020. Su signo zodiacal es Aries. Ella es australiana por nacionalidad. Nada más se piensa en su formación académica. Ella ha abrazado diferentes marcas. Es muy famosa por mostrar grabaciones y fotografías en Instagram. Le encanta hacer grabaciones de TikTok. Echa un vistazo a su rendimiento. Maneja un canal de YouTube donde transfiere grabaciones divertidas y videoblogs. Ella es joven, encantadora y caliente. Ella tiene una figura delgada. Ella es tremendamente popular entre los jóvenes. Ella se parece a una muñeca. Mide aproximadamente 5, 4 pulgadas de alto y pesa alrededor de 56 kilogramos. Tiene complexión delgada. Tiene ojos azules y cabello claro. Tiene un carácter seductor. Ella tiene hermosos ojos enormes que se ven excepcionalmente atractivos y cabello largo y aterciopelado. Hechos. Su Instagram tiene más de 57k seguidores. Su cuenta de TikTok tiene más de 132 000 fanáticos. Su identificación de TikTok es Vtivicel. Ella continúa publicando sus deliciosas fotos en Instagram. Es una influencer de las redes sociales. Se ha asociado con diferentes influencers. Ella es muy convencional por su apariencia elegante. Le encanta viajar. La verdad es que se ha asociado con diferentes influencers.